Acaba de terminar, de finalizar, en Guayaquil. La selección chilena empata 1-1 ante el elenco ecuatoriano de Gustavo Alfaro. Lo dirigió de correcta manera Facundo Tello de la Argentina en el estadio Rodrigo Paz Delgado, donde habitualmente hace de local la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Un elenco chileno que le cerró las bandas al cuadro de Gustavo Alfaro. Le cerró esas subidas de José Hurtado de Pervis Estupiñán, el hombre del Villarreal, y uno de los mejores laterales que vemos en las eliminatorias. También a Junior Sornosa, que se fue por una fea patada ante el señor Vegas. No, ante el señor Baeza, Claudio Baeza. Chile presentó una línea de 4 con Paulo Díaz, Rocco Medel y Vegas, el ex Audax que hoy juega en el Monterrey, para dejar otra línea de 4 con Mauricio Isla, con Claudio Baeza, Charles Aránguiz y el señor Meneses, para dejar arriba a un solitario Eduardo Vargas y viniendo desde atrás y también tratando de hacer labores de creador, de mixto, de 8, de todo, el señor Arturo Vidal. Un partido correcto de la línea de 4 chilena, un partido correcto del señor Charles Aránguiz, que para mi gusto es la figura del compromiso, el señor Aránguiz. Y en el elenco ecuatoriano me gustó mucho la subida de Pervis Estupiñán, que creo que fue lo único que trató de hacer el elenco ecuatoriano. Excelente Félix Torres y Piero Incapié, que estuvieron atentísimos con Eduardo Vargas, que no se colara por ahí, por su sector, porque obviamente Chile en cualquier minuto le iba a meter ese pase en profundidad a Vargas, que era lo que estaba jugando el señor Martín Lazarte. Creo que Lazarte nuevamente se equivoca con los cambios y es lo que todo el hincha chileno empieza a criticarle a Martín. Se equivoca, espera demasiado los cambios. Hoy Chile pudo haberlo ganado, pero una forma de juego, como se le dice acá, marrete, una forma de juego que se conforma mucho con poco. Esta vez Chile pudo haber ganado, no se gana hace muchísimo tiempo. Creo que desde Francia 98 que Chile no conseguía un empate, luego pasaron muchísimos entrenadores hasta recoger este empate 0 a 0. Pero Chile, los jugadores que ingresan, ingresan caminando. Eso es lo que el hincha y lo que nosotros vemos que se enoja. Entró Pablo Galdámez, le pegó una vez al arco, pero hoy entró muy, muy mal, desconectado con toda la realidad del señor Valdés, que él debería haber entrado para hacer solución. Me gustó el ingreso del chico Alarcón, que tiene personalidad. Estuvo muy pocos minutos, creo que alrededor de 11 o 12 de juego efectivo, pero es un chico que tiene mucha personalidad. Pablo Galdámez le intentó pegar desde media distancia una vez, pero muy poco para evaluar a Valdés, que no entró conectado como debiese haber ingresado. Y poco tiempo también para decir a Valencia, que estuvo más tirado y cargado hacia la línea izquierda. Cortó un ataque, que podríamos decir. Pero para mi gusto yo me quedo con el bien y gran trabajo de Claudio Bravo y Don Charles Aránguiz como las máximas figuras de este partido. Y a los jugadores, que también le pongo otra ficha bastante importante, son a Sebastián Vegas, que cumplió en una zona como es la del lateral izquierdo, donde siempre pasaba Cifuentes y después en el segundo tiempo tuvo al más incisivo y al mejor de los ecuatorianos como Plata. Después también a Estrada. Pero creo que un gran partido de Vegas, gran partido también de la línea de cuatro que hoy conformó Martín Lazarte, Pablo Díaz, para qué decir, es un titularísimo. Actualmente en esta selección es hoy por hoy uno de los mejores centrales de acá del fútbol sudamericano. Aparte su polivalencia la destaca bastante. Me parece que Ecuador también le tuvo un poco de respeto a Chile, sobre todo en el medio campo. Ecuador tuvo un poco de miedo en los balones detenidos. El partido en un balón detenido pudo haber estado para cualquiera de los dos equipos. Pero Ecuador sintió eso de que Chile, tanto con el señor Charles Aránguiz como Arturo Vidal, tienen un medio campo de aquellos, un medio campo de época, de esos medio campos que no se ven muy a menudo en el fútbol mundial. Lo digo con esas letras. Globalmente el medio campo con Charles Aránguiz y Arturo Vidal es excelente y te juega de una forma que muy pocos equipos y países en el mundo lo pudiesen hacer. Vamos con las estadísticas del partido. La posesión 54 para el elenco ecuatoriano, 46 para Chile, 11 tiros totales para cada uno. 4 de ellos a puerta para el elenco ecuatoriano, 3 para el elenco chileno. Y nos vamos a las saques de esquina. 9 para Ecuador, 6 para Chile, que ahí es donde estuvo para mi gusto más peleado el encuentro. Hubieron cosas de peligro. Faltas 17 para Ecuador, 20 para Chile amarillas, 3 para los chilenos y una sola para el elenco ecuatoriano amarillas, porque después en Rojas, 1 para Sornosa, 0 para el elenco chileno. En ocasiones claras de gol, 3 para Chile, yo cuento, y 2 para el elenco ecuatoriano. Nos vamos con los pases, 384 para Chile, 436 para el elenco del Guayas. Y vamos a lo que me gusta a mí, los duelos ganados. Chile ganó 54 duelos y el elenco de Ecuador, 52. Es un empate muy conformista para el elenco de Martín Lazarte. Creo que van a haber muchas críticas, van a llover críticas para el técnico uruguayo que dejó ni siquiera para vestirse a Luis Jiménez y a Carlos Palacios. Tampoco ingresó Eugenio Mena, que es uno de los mejores laterales izquierdos que hay acá en Sudamérica. Entonces van a empezar a caer las críticas a Lazarte. Hoy se pudo haber obtenido un valioso resultado. Se consiguió el empate de visita en una tierra muy, pero muy difícil para Chile. Lo empató nomás en Ecuador el elenco de Martín Lazarte. Suma una unidad el señor Lazarte. Nos vemos en un próximo análisis.